El sistema de gestión documental CeroPapel es una herramienta informática que facilita el trámite documentario, permitiéndonos realizar los procesos de recepción, emisión y distribución de documentos electrónicos y físicos a través de una firma digital. De esta manera, el gobierno regional ahorrará más de 5 millones de soles en útiles de oficina y aportaremos a la protección del ambiente.